No puede ser un buen plan Vivir para olvidarte Sí, para no recordarte Tengo que abandonar Y elegir algún lugar Lejos en cualquier parte Mejor si voy a olvidarte Será alejarme del mar Rojo el amanecer Parece estar detenido Oportuno el silbido De quien sabe al parecer Volar y también traer El sueño a quien ha dormido Gaveta para el olvido No hay que mirar para ver Y cantar Cantar, cantar, cantar Cantar así Cantar, cantar No puede ser olvidar Decir que no ha sucedido Si al cabo es lo vivido Por quien sabe caminar No olvida el río al llegar Si tuvo en su recorrido Cenizas que ha convertido En música para andar En música para andar Para andar y cantar Cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar 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 No es apurar el paso Cantar es como llevarla del brazo Cantar es como llevarla del brazo Y caminar Y nada más Y yo te invito a cantar Cantar Cantar, cantar 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 así Cantar, cantar 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 Aplausos